El tema de estacionamiento medido, sé que hay trabajadores del hospital que están juntando firmas, puede ser, para pedir no pagar en principio aquí en la calle Lavalle. Sí, nosotros tenemos, no se olvide que este es un hospital grande, nosotros tenemos 1.800, 2.000 empleados. Y los empleados tienen distintos regímenes horarios, algunos empleados trabajan 6 horas, otros trabajan 9 horas y otros trabajan 12 horas. Entonces lo que ellos plantean, que con este nuevo régimen de pago de estacionamiento medido por la municipalidad, ellos van a terminar pagando más de lo que se pagaría en una cochera privada. Por ejemplo, calculan 9.000 pesos mensuales, con lo cual es una cifra enorme para un trabajador del hospital. Entonces están haciendo un pedido para que la dirección intervenga ante las autoridades y solicitemos la extensión del pago para parte de los empleados en su horario laboral o un monto menor, por supuesto, para poder afrontar ese gasto. ¿Dónde implicaría eso? ¿En qué cuadras? No, implicaría los alrededores del hospital, porque por la calle Lavalle es por donde menos se estaciona, porque acá tenemos la cuadra de la emergencia donde no está permitido estacionar, pero la gente estaciona por calle Rioja, por calle Alverdino, pero sí por calle La Madrid, en las tres cuadras que están cercanas al hospital, estacionan la mayoría de los empleados, y por Bernabé Arao, toda esa zona de ahí, casi todos son vehículos de los empleados del hospital. ¿Les contestaron de la municipalidad o no? No, no, eso es algo que se está gestionando recién ahora, todavía no se lo ha planteado, pero lo vamos a plantear seguramente en los próximos días. Muchas gracias. Gracias a usted. La palabra entonces del licenciado Morales, dándonos datos interesantes, respecto primero a la salud de Tony Molteni, ¿claro? Sí, sí. Exacto, está fuera de peligro, confirmado, 53 años, está siendo intervenido, en realidad está internado, ya fue intervenido, le realizaron estén, y va a estar preventivamente, dicen aquí, con controles hasta la semana que viene, pero está de muy buen ánimo, así que la tranquilidad para todas aquellas personas que estuvieron pendientes del estado de salud del músico. Por otro lado, hablamos de los casos de COVID, que se empieza a ver en la cantidad de pacientes que vienen y dan positivo cuando ingresan por otro tipo de patologías, aquí mismo en la guardia, miren, justo llega ahora una ambulancia, y también aprovecho ahora que giramos la cámara para mostrar el tema del estacionamiento medido, porque justo enfrente del hospital, obviamente, están, estas son las cuadras que están dentro del cuadrante de las 300 manzanas que están alcanzadas por el nuevo sistema, que rige desde ayer. Entonces, importante esto que acabamos de escuchar, los trabajadores están pidiendo, están juntando firmas para ver la manera de no pagar este costo, que recordemos es 62 pesos la hora y 15 pesos la hora para motos, ellos hacen el cálculo con estos valores y dicen que sería aproximadamente un monto de 9.000 pesos mensuales, los que les costaría y sería más que una cochera, en este caso, por eso están viendo despedir a la municipalidad a un tipo de excepción, ¿no? Sí, 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 importante eso, ¿no? Y aparentemente, por lo que contaba recién el doctor Morales, hay cierto apoyo también desde las autoridades, ¿no? Del hospital Padilla. Tengamos en cuenta que en toda esa zona, como vos contás, Matías, muchos trabajadores y mucha gente en general dejaba el auto estacionado, gente que trabajaba en lugares cercanos, no solamente ahí en el hospital, así que hay que ver de qué manera, bueno, se puede corroborar efectivamente que se trata de los trabajadores, que dejan ahí los vehículos, hay que, bueno, controlarlo bien, seguramente eso se sabrá cuando presenten finalmente esta nota, están en esa instancia, decía el doctor Morales, así que vamos, el licenciado Morales, perdón, así que ya lo vamos a ver, pero interesante, interesante el planteo que van a realizar, ¿eh? Gracias, Mati. Gracias, Mati.